¡Bravo! 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 ¡Vamos, José el otro día! ¡Bien! ¡Bravo! como lo verá y de que nunca es por valerá con un cantar la fecho de luna y la chacarera con su bata de puros pecados va a doñar todas las flores que hay en el mar que se le envidia, que se le envidia porque no hay un color más hermoso que el beso me cal y no se que sepa regalarlo de allá que tuve ese aliviar que a la tierrita suelta el mar que la salva gancha entre los montes tuyo la luna la luna atrás como lo verá y de que nunca es por valerá donde está la fecho de luna la chacarera ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a probar esto! ¡Es Javi! ¡Es Javi! ¡Eres bueno! ¡Joder! Una herida soy y su cantar cenario y par to de pie y dando pichos neganos Amadurará iluminando este marco Soy el que quedó en medio de los anchos Pancho del día, mamatizo y mentado Ambre y rebelión, te cierro en mis manos Repiqueteo Sobre pie tragando tierra y salida Camino hacia el sol para cuidar las heridas ¡Bravo! 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 ¡Bravo!